Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mexin y ya estamos de vuelta aquí con Víctor Watt en el reto de Zodiac Legacy Challenge Hace mucho que no hay comentarios, no hay nuevos suscriptores y la verdad yo me deprimo un poquito Me deprimo un poquito que no haya nuevos comentarios ni nuevos suscriptores, pero bueno Dejando eso de lado, vamos a empezar ya el vídeo de hoy, porque como ya os he dicho, no hay saludos hoy especiales Vamos a ver que hacemos hoy, porque tenemos que continuar con el reto Y ya es cierto que lo tengo un poquito abandonadito Está muy deprimido Le afectó mucho enterarse de que Manuel se iba ahí sin decirle nada Y está como que en plan modo deprimido total Además de que todavía le afecta la muerte de Lee En plan, frena un poco muchacho, que tampoco es nada del otro mundo Que se ha muerto una persona, que ya se me ve desde que volviste a esta casa Que lo comprendo, que entiendo que esté triste, pero... Pero bueno, cosas raras que no entiendo muy bien de visto Eh, bueno, todavía no sabemos nada de nadie, absolutamente No sabemos... Bueno, de nadie no, del dueño del gatito, todavía no ha aparecido Y yo me empiezo a preocupar, creo que lo voy a llevar al veterinario A ver si... Pues no sé Gato, ¿qué ha sacado en este montón de basura? Deberíamos haberlo limpiado Despiste mío Pero, gato Vamos a ir de viaje en un ratito O vamos a preguntarle al veterinario A ver si hay... Conoce a tu dueño A ver si sabe De dónde has salido tú Porque... El anuncio que puse en mis redes sociales Como que no sirvió de mucho Mira el gatito, está cortito ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Tico Es adorable Es que eres adorable, por favor Ya, está bonito Y no juegue en la basura Ahora después vengo a recogerlo Eh, voy a preguntarle también a Manuel Eh, si... ¿Cuándo se va ahí? Bueno, por lo menos despidirme bien Y decentemente con él No quiero tampoco Manuel Para empezar, perdón por... Por haberme enfadado Te pido para empezar, perdón Eh... Y me gustaría saber Es que cuando te va ahí Para saber más o menos Sí, hacerte un regalo Un regalo de despedida Como mínimo Ya sabes, lo típico Es que no quiero tampoco Que te vaya en plan Me voy sin despedirme Yo quiero... Quiero despedirme bien, ¿vale? Tomar un café Tener una despedida decente No le apetice Tampoco es lo que le estoy pidiendo Es para limpiar un poquito Y ayudarte a limpiar la casa No creo que tampoco sea algo Como para que te enfades Dice que no necesitas nuestra ayuda Vale, eh... Manuel Y te estoy tratando bien Por favor Tampoco hace falta que sea... Tampoco hace falta que te pelees conmigo Vale, eh... Podemos jugar un ratito Así... Para que te disculpes Y no te preocupes Que si no quieres mi ayuda Pues no... No hay ayuda ninguna ¿Vale? No te... No te voy a obligar A... A ayudarte A que aceptes mi ayuda Para... Para la mudanza Si no necesitas la ayuda El regalo está envejecido Eso es mala señal La verdad Ha envejecido Y el gato No ha encontrado el dueño Es sospechoso Mira Se lo pasan mejor Solucionan sus problemas Con el balón No lo entiendo Soy muy raro Los dos Vosotros dos Sois únicos La verdad Víctor y Manuel Son los gemelos Más únicos Que he visto en mi vida Dice que Cuando quiera que venga Que la piscina Está abierta para él Siempre Que él está Siempre dispuesto A jugar con él Y siempre que le apetezca Pues echar un partidito Aquí con el fútbol Pues está disponible Víctor Y Manuel está Como que sí Acepto Bueno Eh... Manuel no sé Si ha recogido la De verdad El gato este Lo tengo que llevar Al veterinario No por Por lo que os he dicho Para ver si Su dueño Ha dejado ahí Algo En plan Oye que En plan Oye Oye Que le ha pasado A la misa De pajedrez Menos más que hemos salido Se ve que la tormenta eléctrica He hecho aquí Estrago un poco Me sorprende Que no le haya caído A parchito El punto más alto Del patio Pero bueno Lo bueno de venir aquí Es que Conseguimos también Un poco de habilidad De jardinería Pues habría que reemplazarla Porque la La mesa de ajedrez Como conseguíamos La habilidad de lógica Y en plan Si está rota Pues Hay un pequeño problema Ya es que no Avanzamos con la habilidad de lógica ¡Ay! En serio Por favor No aparezca Es que cada vez que aparecen Me dan las siete cosas Berguilla De verdad Que me rompe el corazón De verdad No aparezca En serio Bonito Lindo Anda Evie De verdad Que aparezca por aquí En serio Me dan las siete cosas Menudita A mi parte De verdad El alma La parte Hola Evie ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas Evie? Me hace mucho que no venían No fastidies Que esta es Siria Es Siria Hostia Pero como ha crecido tanto La chiquilla esta Hola sobrinita ¿Cómo ha crecido esta? Pero si hace unos días era Todavía una infante ¿Cómo ha crecido tanto? Hoy bien Tengo que preguntarle Que qué hacen aquí La verdad Porque son las doce de la noche Y duro mucho Que vengan en plan Hola Cuanto tiempo La verdad Eres guapísima Muchacha Anda pequeñaja Ven Vamos a jugar un ratito ¿Qué te pasa? Hace un montón Que no te veo Está aburrilla Pues bien Vamos a subir Es que tienes que venir Más menos De verdad Sabes que esta casa Es tu casa Y puedes venir aquí Cuando te dé la gana Por cierto Tengo un gatito Tengo un gatito ¿Tú quieres un gatito? Qué lindo Quiero preguntarle a Ivy A ver Por qué están aquí A lo mejor A ver De qué me charla La muchacha Hola Ivy De verdad Estoy encantado De que hayáis venido De visitar Pero ¿Qué hacéis? ¿A qué habéis venido tan tarde? Es muy tarde Siempre es agradable Tener visitas Sobre esto Vosotros Que me encantáis Que me encantáis Eres mi Nuera Sí, creo que eres Mi nuera Favorita Y la verdad Es que esta casa Desde que no está Max y Figue Pues es como que Un poco fría Así que agradezco Siempre las visitas Ve al baño Sí, ve Vamos a ir al baño Primero Vamos a ir por parte Primero No queremos Venarnos delante De Ivy Porque quiero preguntarle ¿Por qué está aquí? Y la verdad Es que Siempre es agradable Y además Que haya venido tan bien Iria No me inspiraba Que fuera tan grande De verdad Hace cuánto Que no vemos La chiquilla Una barbaridad De tiempo No sé Yo ya No me acuerdo No me acuerdo Cuando fue la última vez Que la vimos Voy a preguntárselo A A Y Y Y Y Y Vamos a preguntarle A Manuel No quiero que me vaya De si hoy No No Intención Todo Ya de Preguntarme Porque mira Y Mira Iria se ha puesto A jugar Ahí con la En el columpio Mientras sus padres Hacen lo que tengan que hacer Se ve que activa La muchachilla Gato Ahora mismo No por favor Ehh Manuel Hay que Hay que han venido Tengo curiosidad No es No quiero Han venido a ayudarle Vale Es lo que están diciendo Han venido a ayudarle Aquí A crear Un coche O aquí Ya os voy a mudar Un poco pronto No me esperaba Que os mudara Ya Al día siguiente Dice que no hay intención Soy Amor Soy tu hermano Quiero seguir Limitando las presas Con vosotros Tampoco es Nadie Nadie del otro mundo Vale Manuel no está diciendo Que Si Que se van a mudar Ya Que van a Que han venido a ayudarle Ahora Para coger Mudarse Que ha pasado Pues No sé Si de verdad Vais ahí En plan Me entristece un poco Me hubiera gustado Celebrarlo En plan Ah No es Me hubiera gustado Hacer una fiesta Así en plan Por el día Por la mañana En plan Oye Vamos a celebrarlo En una despedida Vale Me hubiera gustado Espero que te vaya bien Pero Me duele La verdad Dice que no hacía falta Que se está enfadando Porque no quería fiesta No quería nada Se nos lo dijo En plan Oye que no quiero nada Pero bueno Espero por lo menos Que acepte este regalo Sabes que yo no tengo muchas cosas Espero Tengo fotos nuestras De pequeño Espero que te guste Por lo menos En plan ¿Te gusta? Parece que sí Que le ha gustado ¡Le ha gustado! ¡Pie! Pues Me alegro un montón De que le haya gustado Hombre Son fotos nuestras De cuando éramos pequeños Así que no es más que Que le guste En esa época Es cierto que Nos llevamos un poco En plan ¡Gin, gin, 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 gin! Nos llevamos un poquillo Regular Así que Me sorprendería Que no Ah, no me sorprendería Que no le gustaran Pero le han gustado Ha sido una grata sorpresa Iria, bonita Vamos a jugar un ratito ¿Vale? Se van ya Pero Manuel ¿Se va Ya También? Es normal Es tarde Pero Quiero buscar A Manuel Antes En plan No quiero que se vaya Ya tan pronto Por favor Busca a Manuel Víctor Párate que está allí Que lo he visto Así Por lo menos Iría Y Eivis Se han despedido Y han dicho Oye Nos vamos Pero Manuel Ha cogido Se ha ido Sin decir No, no No me gusta Por favor Manuel Pensaba que estábamos Ya bien Si Tiene pinta De que Si, si, si Han recogido Todas las casas Y lo han recogido Todo en plan Pues vale Si Ya no he marcado Como que la cama Es de Manuel Pues bueno Espero que les vaya Bien Donde vayan A mudarse Eh No sé La casa También es suya Me hubiera gustado Que Se hubiera quedado Aquí a vivir Pues creo que Nos hemos quedado Solo Eh Víctor Ya no se fía De Mariana Después de que Le haya roto El corazón Víctor No quiere Saber Nadie Mariana Eh Manuel Se ha pirado Tenemos Una sobrinita Nueva Ya Niña La sobrinita Por favor Espero que Venga De vez en cuando Tengo Ganas De verla Más Menudo Y Pues Víctor Se ha quedado Solo Con el gato Este Que tengo que Encontrar Su dueño Ya De verdad Tampoco me apetece Tener un gato De mascota En plan Demasiado Trabajo No es que sea Demasiado trabajo Es que no sé No soy mucho de gato Soy muy entretenido En los sim Pero No sé Deja de jugar Con la basura Gato Te voy a llevar A la protectora Te ha acogido No sé si tienes dueño He puesto Se busca Y todavía No hay respuesta De tu dueño Con la cuenta Que te trae No hagan Ninguna locura Es como Que en plan Sería lo suyo Pero bueno Estamos solos Con Parchito El gato Y Sorito No sé Estoy deprimido Si ya estaba triste Víctor Ahora está más triste Ahora está solo En la casa Gato Que deje en la basura De verdad Voy a recogerla Toda esta basura La recono O se pone a buscar Piense Si está comiendo La basura Que asco Ay Perdido Gato ¿Qué hacemos Contigo? ¿Qué hacemos Con el gato? Este es que no lo veo Es viernes Así que Intentaré Ir de fiesta Salir de fiesta Seguiré atento A A A las redes sociales A ver si alguien Dice algo del gato Pero tiene pinta De que este gato Es una cría De un De este De un gato Que ha tenido cría De que ha tenido Una camada Y se ha separado De la camada Tiene toda la pinta Y además Que ha crecido Si fuera De alguien Pues ya estaría En plan Oye ¿Dónde está el gato? No sé Déjame en los comentarios Que pensáis Si este gato Es mío De quién es No sé Si contadlo ya Como que es mío La verdad Yo lo sigo tratando Como que el gato Es mío Que por ahora Es lo que es Lo estoy cuidando yo Así que Me da bastante Penita el muchacho Es como que Se esfuerza Se esfuerza En encajar En llevarse bien Con la gente Pero claro Ha vuelto Y la gente Ya tenía su vida Montada Pues Es normal Es que Tengas que Empezar de cero No puedes Y sobre todo Ahora Que todas Las relaciones Que tenías Pues sean Muertos O sanitos Porque Manuel Saído Porque tenía Ya su vida Montada Tenía Tenía hasta Una hija Cuando volviste Amor Bueno Estaba esperando Una niña Cuando volviste Normal Más que en plan No sé Pero bueno Gente de youtube Vamos a dejar El vídeo De hoy Por aquí Ya veremos Lo que hacemos En el próximo vídeo Me da pena Que se haya quedado Víctor solo De verdad Me da Pena En el próximo vídeo Pues nos Cogeremos al gatete Lo llevaremos al veterinario Y nos haremos un ratillo De fiesta Por lo demás Gente de youtube Vamos a dejar El vídeo De hoy por aquí Si os ha gustado El vídeo Dale like Comentadlo Y suscribiros Eso ha sido todo Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós